¡Ay, mi noto, weiss! Me encuentro dispuesto a hacer una matanza, aunque en esta pantalla la verdad es que está el tema un poco complicado. Ya sabéis que en los barcos soy bastante penoso, pero bueno, voy a intentarlo, ¿por qué no? Si no, pues dejaré esta partida en un costado y la guardaré para una falta, ¿no? Una de esas partidas especiales que hago, solo de pérdidas. Así que nada, en teoría empezamos en 5 segunditos, 4, 3, 2, 1, empezamos. Vamos a ello. Bien. Bueno, bueno, perlita de Ender, tenemos... Bueno, bueno, bueno. De momento no es gran cosa, pero no va mal. Vamos a mirar aquí. ¡Ey! ¿Qué desea usted? Y le podemos ofrecer... A ver qué arco tengo... Vale, poder 2. Este es interesante, este arquito. Vale. Vamos a ello. Tengo un diamante. ¡Qué raro! Me va bien de FPS, pero lo noto un poco extraño. Igual es cosa mía también, que llevo mil horas colgado en el ordenador. Vale. Bien por aquí. Sé que aquí... Por aquí, me parece que es... Hay otro cofre, bajando al piso de abajo. Bien. Perfecto. No nos viene nada mal, dado que no tenemos pantalones ni pechera. Pechera, pantalón. Vale, ponemos la comida. ¡Oh! Tenemos para hacernos una espadita... No, 8,5. Esta va a ir mejor. Ya sabemos que nos da... Perdonad por los moquillos que llevo. Estoy labrando el campo últimamente y la verdad es que... Vale. Vamos a ello. Vamos a arrancar aquí... Cabezas. Vale. Veo un tío ahí dentro. Pero no quiero fallar. Vamos a ver. ¿Dónde está el tío? ¡Ah! ¡Míralo, míralo! Se ha quemado el sol. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces, niño? ¿Qué haces, niño? ¿Qué haces, niño? Vale. Le he reventado. Vale, vale. Venga, venga, venga. Que sí, que sí. Vamos a comer. Bien. Vale. Ya hemos dejado uno. Vamos a quitar un poco de furro falla. Vale. Más furro falla. Bien. Y voy a coger alguna cosita que he visto por aquí que podía ser interesante. Aunque tenía ya. Vale. Vale, vale. Voy a asegurarme de que ha cogido los cofres. Antes de nada no tenía perlicas dentro. Mira. Flechas que me van a venir. Y este me gusta más que esta porquería. Vale. Voy a subir arriba. Quizá arriba tuviera perlas este muchacho. Vamos a probar. Sobre todo vamos a probar que no nos tiren. Eh, aunque da mal. Vale. Llevo la boca como un esparadrapo, pero bueno. Bien, bien. Vamos a hacer una pequeña superficie aquí aseguradora. Bien. Muy bien, pitito. Madre mía. Madre mía. Esto ha sido de mucha vida para mí. ¿Veis? Cuatro perlas. Es que soy la polla, macho. Fuá. Olla como una olla. Vale. A ver, ¿dónde está aquí la gente? ¿Dónde está aquí la gente? Uy, uy, uy. Se pilla, se pilla. Vale. Ha recuperado, ha recuperado. Vale. ¿Dónde está aquí la peña? ¿Dónde está la peña? Voy a meterle un arcazo. No me... Ah. Pensaba que había tirado el arco. ¿Lo hacemos? ¡Vamos! Madre mía. Qué crack. Estoy hecho, por favor. Vale. Quedamos cuatro. Cuatro chavales. Vale. Ahora mismo estoy asegurando el perímetro, ¿vale? Vale. Por allí veo que está yendo un chaval. Voy a pasar... No. No, no, no. Vamos para allá. Venga. No creo que llegue al barco. Ah, pues sí que llegue. Hostia. Ah, qué puntería, chaval. Ole mis cojones. Vale. Otra perla de Ender. 825. Nos interesa más la que tenemos. Bien. ¡Ey! Hay gente aquí abajo. Vamos a ver... Quedamos cuatro. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Esto está un poco complejo, ¿eh? Vale, vale, vale. Ahí veo un chaval... Que me tiraría por él. Pero claro, tengo que contar con que yo voy muy mal equipado. Muy, muy, muy... Ahí no habrá equipado mejor, ¿no? Es que yo voy fatal equipado, joder. Joder, 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 joder. Sí, sí, sí. Oh, qué putada. En cuanto peleen yo me tiro por él. ¿Dónde vas, niño? Yo te ayudo, yo te ayudo, muchacho. Venga. Venga, que se peleen y voy a por ellos. Ahí está. ¿Dónde vas? ¿Este es tonto? Vale, ha muerto. Vale, ahora sí que voy a por este. Ahí de imprevisto. Pa, pa. Y si te he visto no me acuerdo. Madre mía, madre mía. Te lo reviento. No, lag, lag, putada. Acabo en el puto lag. Vale, ahí para recuperar un poco el tema. Míralo, qué perro, qué perro. Se cae, se cae. Mira, mira, mira. ¿Qué? ¿Qué? Le he reventado. Madre mía, el gano de los barcos. Esto es estrategia, chavales. Estrategia. Esto es estrategia. Ya sabéis, suscribiros si os ha gustado la partida. La verdad es que venimos con las pelas cargadas.